Ah, 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 clín, 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 lees. Hacemos el coro por favor. Ah, 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 clín, 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 clín. Ya vienen los reyes, caminan contentos, son reyes de agua, de maíz y viento. Ah, 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 clín, 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 clín. Queremos llevarle tres regalos frescos Y a José y María mucho alegrarán Y al pequeño niño lo alimentará Bonito Va el primero Traigo el agua pura, fuente de la vida Para que el niñito se pueda bañar Nunca tenga sed y pueda sembrar Más coro, más coro Ya vienen los reyes, caminan contentos Son reyes de agua, de maíz y viento Va el segundo Y yo traigo puro el aire y el viento Para que el niñito respire dichoso Eleve cometas y viva sabroso Y va el tercero Yo traigo el maíz Y te dan arepas, tamales, crispetas, natillas, buñuelos, cuchuco, masitas, masatos, tortillas, aceite, empanadas, tortas, macho, rusio, chicha, carantanta, mazamorra, chancarina, envueltos, champús y cuscús Cus, 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 cus Buñuelos, cuchuco, masitas, masatos, tortillas, aceites, empanadas, tortas, macho ruso, chicha, garantanta, mazamorra, chancarina, envueltos, champús y cuscus. Cuscuscuscuscus. Cling, 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 cling. Repitan por favor esto. Somos agua, somos viento y el maíz, nuestro alimento. Gracias y que viva el Sancocho.